Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A esta hora damos inicio a Voces del Senado, programa institucional de la Cámara ALP. Hoy es domingo 27 de agosto y a partir de este momento, desde los estudios del Capitolio Nacional, les contamos los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo. Soy Claudia Fino, periodista de la oficina de prensa, y hoy en cabina me acompaña mi colega Fernando López. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Cómo va este domingo? Bien, bien. Muchas gracias. Ah, bueno. Eso me gusta también. Con muy buena información, todos los oyentes, porque arrancamos Voces del Senado. Y un buen día para todos ustedes que a esta hora están en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana, a partir de las 7 y 30 de la mañana, están en sintonía de Voces del Senado. Hacemos una extensiva invitación para que todos los sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gopco. Y también a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Fernando. La aplicación para el dispositivo móvil es una herramienta gestionada por la Mesa Directiva del Senado, al igual que este programa, y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la Corporación, Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, al secretario general Gregorio Eljas Pacheco y a la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin. En la dirección, Carolina Hernández, en la producción Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maritza Pardo y el apoyo periodístico de Valentina Garzón Sarmiento. Y estos son nuestros titulares. Bienvenidos, esto es Voces del Senado. Marchista bogotano Eider Arevalo será condecorado por iniciativa de senadores willenses. El comportamiento de los hinchas fue tema de análisis en la Comisión Séptima en debate de control político que duró cerca de cinco horas. Los desmovilizados de las FARC tienen mejores garantías que el resto de los colombianos, así lo expresó el senador Rigoberto Barón. Buscan que la mujer obtenga mayor participación política en las próximas elecciones. Bienvenidos, estaremos dando un recorrido muy importante por las diferentes noticias legislativas de esta semana en Voces del Senado. Voces del Senado Por iniciativa de los senadores willenses será condecorado el marchista y ganador de la medalla de oro en el Mundial de Atletismo Eider Arevalo. Aunque Eider nació en la ciudad de Bogotá, desde muy pequeño vivió y se formó como deportista en la ciudad del Huila. Por esto y por el ejemplo que da a la juventud colombiana se merece este reconocimiento. Así lo expresó el senador conservador Hernán Andrade. El deporte tiene una cualidad en Colombia y en el mundo. Une los sentimientos de nación. El deporte ayudó en Sudáfrica, el deporte vivifica. Y une o si no, pensemos en lo que usted está presidente con el partido Colombia-Brasil el próximo martes 5 a las 3 de la tarde. ¿Alguna alternativa habrá que darle? ¿Por qué expreso eso? Porque los cuatro senadores del Huila, Ernesto Macías, Rodrigo Villalba, Jorge Eduardo Hechen y quien les habla, les quieren pedir a la plenaria y solicitarle por proposición expresa que este congreso condecore en el grado de caballero. Al marchista huilense, en cuanto se crió desde los seis meses en Pitalito Huila, Mauricio. Nació en Bogotá y toda su formación deportiva la hizo en el bello valle de Lavoyos, donde se preparó campeón mundial juvenil y ahora campeón mundial de mayores. Aquí está su hoja de vida, 24 años. Y le preguntan a uno por qué, porque es joven, porque expresa lo que requerimos para los jóvenes. Disciplina, buen ejemplo. En un momento en que el país no cree en nada ni en nadie, creamos en nuestra juventud, creamos en nuestros deportistas. Voces del Senado. Una preocupación muy grande que tiene la comunidad en general son las hinchadas. Por iniciativa del senador caleño, Roberto Ortiz, se llevó a cabo en la Comisión Séptima un debate de control político donde se analizó el comportamiento y convivencia de algunos hinchas en los diferentes escenarios deportivos. Hace ocho años que se creó la Ley 1270 y hasta el momento las entidades competentes no han tomado las respectivas medidas para su aplicación. Eso fue lo que señaló el senador Ortiz. Se le pide al gobierno nacional, se le pide a las administraciones locales que ayuden. Y mirando las respuestas que enviaron muchos entes, alcaldías, yo sí que he preocupado. Solamente quiero destacar las respuestas que dio la Federación Colombiana del Fútbol, donde es muy propositiva. No sé dónde está la persona que viene. Hicieron unos aportes que me parece que son importantes. De resto, sí hay unas respuestas buenas, pero hay unas muy malas, donde prácticamente le echan la culpa al gobierno nacional de toda la problemática del fútbol. Como si esto no fuera, pues, también de las alcaldías y de los equipos. Que aquí no hay y se puede lavar las manos diciendo que el desorden es de las barras. Faltan políticas, políticas sociales de intervención social en las barras. Conozco el caso de la ciudad de Cali, donde me he sentado con los jóvenes de las barras y he dialogado con ellos. Y donde en mi ciudad, que es Cali, se han hecho muchas actividades, pero no hay un programa fundamental que realmente llegue a que estos muchachos, pues, se puedan dedicar a otras cosas mientras les gusta el fútbol y mientras participan. Barrismo no es sinónimo de violencia. Y cerrar estadios no es la solución. No se puede afectar a la gran mayoría de hinchas buenos que asisten por culpa de unos desadatados. En Colombia hay una industria deportiva que ha acogido auge y se debe proteger, señaló el senador del partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, quien explicó además que se ha colectivizado a las barras, pero no se han individualizado a sus integrantes. En voces del Senado, el senador Ospina. Las agresiones alrededor y al interior del fútbol están llevando a esta industria deportiva a tener una gran amenaza. Y al tener esta gran amenaza, podríamos tirar por la borda lo que se ha venido construyendo en los últimos 80 años. Y es tener un gran proyecto, un gran clúster deportivo en el fútbol como lo tiene el país. Esta industria deportiva tiene unos elementos que llaman mucho la atención. Primer elemento de esta industria deportiva, las fidelidades y las lealtades del público a su equipo de preferencia. Observen lo siguiente, no hay nivel de lealtad y de fidelidad a la acción política o a la ideología. No existe ese nivel de lealtad y de fidelidad a otros propósitos sociales en la nación. Sin embargo, sí existe un nivel de lealtad y de fidelidad tan vigoroso en relación a un equipo u otro que nos genera a nosotros unas adherencias que podrían convertirse en adherencias mortales. ¡Qué locura! Pero qué elemento tan positivo para poderlo estimular y para poderlo proyectar. Uno podría decir, la gente dejó de ser liberal o conservadora del centro democrático o de la U, de la izquierda o de la derecha, pero la gente no dejó de ser de su equipo de fútbol. Tiene un vínculo casi genético, un vínculo que lo convoca a acompañar su equipo, a consumir elementos de su equipo y a estimular su equipo. Y ese, que es uno de los elementos más importantes de la industria del fútbol en Colombia, no se puede acabar, ni puede tener una amenaza permanente como la que estamos encontrando en los diversos espacios de fútbol en Colombia. Segundo elemento, la manera como se colectiviza y se adhieren nuevas ciudadanías y los jóvenes. Los jóvenes no participan en grandes proyectos culturales, los jóvenes no participan en otros proyectos de carácter social, los jóvenes participan en grandes proyectos de barrismo, se adhieren, se vinculan en el barrismo, encuentran entonces en cada territorio de su ciudad un sitio para la aglutinación, para la discusión, para el acompañamiento. Se dan grandes viajes, enormes viajes, van desde Cali hasta Cúcuta por tierra, vienen desde Cartagena a Pasto por tierra, en una adherencia y vínculo a su equipo de fútbol. Lo hacen con tal nivel de motivación que el fenómeno del barrismo, lejos de ser un problema, es una segunda gran oportunidad. Si en la primera tenemos una adherencia casi genética, en la segunda tenemos un acompañamiento de los jóvenes a su casaca, una u otra, de tal nivel de militancia que es un fenómeno de carácter sociocultural que no debemos de dejar de leer, no para acabarlos, pero sí para proyectarlos de una manera distinta. Tercer elemento, nuestro fútbol nacional, así algunos le echen tanta candela, tiene la mayor de las coberturas que pueda tener propósito nacional alguno, incluso más que la propia política. Si ustedes le preguntaran a cualquier colombiano, diga los nombres de quienes lo representan en el Congreso de la República, solo algunos darían los nombres. Pero si usted le pregunta a cualquier colombiano, diga quién es el director técnico del América, del Millos, del Cali, del Santa Fe, más de uno puede dar la argumentación de quién es la persona que lidera determinado equipo. Hay una cobertura mediática de tal frondosidad que no hay programa de radio o televisión que no tenga el tema del fútbol como un tema prioritario. Es de tal frondosidad que todas las mañanas tenemos diversas especulaciones mediáticas o apreciaciones mediáticas en relación a la importancia del fútbol. ¿Es esto un problema? Es también una oportunidad, pero debe ser leído. Cuarta circunstancia, ¿cuánto mueve el fútbol? ¿Cuánto mueve el fútbol en términos de los dineros que el fútbol mueve? ¿Cuánto mueve en términos de lo que gana el equipo, o lo que gana la ciudad, o lo que gana el estadio, o lo que ganan los vendedores no formales, o lo que ganan los que se encuentran vinculados al fútbol? ¿Cuánto vale la canasta del fútbol nacional? ¿Cuánto vale el mercadeo del fútbol nacional? ¿Qué puede tener mayor rating que un partido, por ejemplo, de América Nacional? ¿Qué puede tener mayor cobertura que un proceso que está vinculado estrechamente a las emociones y a las emotividades de nuestra comunidad? Por tanto, como cuarto argumento, nos encontramos frente a un fenómeno que moviliza mayúsculos recursos, mayúsculos recursos que no en su totalidad se encuentran de carácter formal. Quinto argumento, tenemos equipos de fútbol. Tenemos equipos de fútbol que son más viejos que nuestras propias vidas. Tenemos equipos de fútbol que gravitan en nuestro imaginario colectivo y personal permanentemente. Tenemos como regalo al niño recién nacido la casaca del equipo. Y tenemos tal nivel de adherencia a ese tipo de estímulos y de miradas que nos hace gravitar que no hay fiesta local, que no hay fiesta colectiva, fiesta de trabajadores, donde no se anime la fiesta con el vínculo a uno u otro equipo. Las maneras como se pregona y se estimula la fiesta es quienes son de la roja, quienes son del azul, quienes son de la verde, buscando a partir del fútbol mover emociones. Sin embargo, y este es el objeto del control político de este debate, el fútbol no nos está significando la construcción de capital social, de capital cultural, de capital de responsabilidad. Sin embargo, no nos estamos encontrando que el fútbol como herramienta se nos convierte en el gran movilizador de la conciencia nacional para estimular comportamientos responsables. Por su parte, el senador Orlando Castañeda indicó que se desconoce las denuncias que se han presentado en la Fiscalía y los avances que se ha desarrollado sobre las mismas. Aquí está el senador Orlando Castañeda hablando sobre las barras bravas, una problemática que afecta a la familia colombiana en general. Escuchemos. Dado que a esta comisión no ha recibido información de su parte, no es claro qué ha pasado con dichas investigaciones. Por ejemplo, qué avances ha alcanzado la Fiscalía en la investigación adelantada en relación con apuestas de barras, también conocido por nadie mayor, doctor Perdomo, y los intentos de soborno al respecto. ¿Cuáles son los resultados de esto? ¿Cuáles son los resultados también de la investigación hecha por la muerte de Jason Jaramillo, líder de la barra Barón Rojo, asesinado después de suministrar información a las autoridades? Asimismo, ¿qué resultados hay sobre las amenazas a directivos deportivos? Continuamos en Voces del Senado contándole los temas tratados en el debate de control político desarrollado en la Comisión Séptima sobre la convivencia en los escenarios deportivos. En el Ministerio de Justicia existe una política para atacar problemas como el pandillismo, una de las circunstancias generadas por el comportamiento de los hinchas, indicó el jefe de esta cartera, Enrique Gil Botero. En lo que corresponde al Ministerio de Justicia me voy a concentrar en lo que tiene que ver con el punto 9 y es lo que se ha denominado como pandillismo. El pandillismo resulta como un fenómeno determinante que se genera a veces en espacios deportivos, pero no necesariamente o no solo allí. Vemos que estos fenómenos de pandillismo que involucran también a jóvenes, también están involucrando a niños, a niñas, adolescentes, quienes a causa de ciertos comportamientos desviados terminan en conflictividad con la ley penal. Estas manifestaciones de violencia consistente en los fenómenos de pandillismo han preocupado al Ministerio de Justicia y por ello en ese orden hay una política de prevención, una política pública de prevención que estamos construyendo y que apunta a incidir en que menos jóvenes ingresen al sistema de responsabilidad penal a causa de estos comportamientos. Y no solo en espacios deportivos, sino específicamente en todos aquellos escenarios o entornos en que de una u otra manera se esté incidiendo en comportamiento de los jóvenes, los niños o los adolescentes en situaciones por fuera de la ley. Y hablando de esa misma problemática, también habló por parte del Gobierno Nacional Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión del Ministerio de Interior, quien destacó las gestiones desarrolladas a partir de la sanción de la Ley 1270 de 2009. Estamos desarrollando este plan decenal de convivencia, comodidad y seguridad en el fútbol, que la Ley 1270 de 2009 no se quedó en un escritorio guardado, que hay unos decretos reglamentarios que se han expedido, que no nos hemos quedado tampoco en los decretos, que hemos trabajado en la caracterización, inclusive hemos hecho encuestas de barrismo social con los mismos actores afectados por este fenómeno de convivencia, que lo tenemos identificado, sí, como un fenómeno de convivencia, que sabemos que es un problema, no solo en cuanto al fútbol y en torno al fútbol, sino en torno a otros delitos donde pueden concurrir, pero que tampoco podemos estigmatizar ni al fútbol ni a las barras frente a las denominaciones que se puedan dar o los calificativos que se puedan dar, en particular frente al tema del pandillismo, porque creemos que pandillismo y barrismo social son temas diferentes, si bien pueden coincidir. Y que nuestra política de comodidad, seguridad y convivencia se focalizará en modernizar la seguridad con medidas biométricas, con protocolos de convivencia y con el apoyo del Ministerio del Interior a los alcaldes que van a presentar sus propuestas, estamos haciendo el diagnóstico en terreno con estos cuatro pilotos que ya les comentaba, Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, empezando por allí, pero seguramente siguiendo a los demás estadios del fútbol profesional colombiano. Otro de los citados fue el director de la DIMAYOR, Jorge Fernando Perdomo, quien expresó que la guerrilla de las FARC no tiene cabida como un equipo profesional. Escuché. Quienes hemos construido entre todos la grandeza del fútbol profesional colombiano nos vamos a mantener en 36 y que no estamos en una piñata para estar entregando cupos adicionales en la A o en la B. Y lo he dicho también que las FARC en ese orden de ideas no tienen cabida con un equipo profesional. Lo que he manifestado es que el fútbol, que es un espectáculo, que es una industria, pero que es un espectáculo que convoca al 94% de los colombianos, cualquiera lo puede desarrollar. Nosotros aquí, las 60 personas que estamos, podemos constituirnos en un club aficionado e inscribirnos a DiFútbol. DiFútbol tiene 3,475 clubes inscritos que practican el fútbol. La invitación a las FARC es que hagan ese proceso y lo cual no tiene ningún significado económico. ¿Usted se imagina, Claudia, alentando un equipo de las FARC? ¿Cómo sería la tribuna? ¿O cómo serían los asistentes o los amantes de este equipo de fútbol gritando en su barra? Sí, sí, la verdad sería un poco extraño, pero pues esperemos a ver. Esperemos a ver qué pasa, qué sucede. Por ahora, las barras no son sinónimo de pandillismo. Así lo expresó el segundo vicepresidente del Senado, Antonio José Correa. Empezar por decir que todas las barras son las causantes de lo que hoy vemos desafortunadamente por unos inescrupulosos que dañan todo el entorno del fútbol, no todos, sería irresponsable de parte nuestra. Y por eso este Congreso la apostó a las 1270 para que, y estas comisiones que tienen delegación con tres senadores, señora Presidenta, y que el mes de agosto debe recibir un informe año por año de los avances de la ley 1270, hombre, nosotros sabemos de que la carnetización, la parte biometría, todo lo que se ha avanzado, muy importante. Pero hay que decir que el fútbol sin las barras, los que vamos al estadio, es como ir a un espectáculo sin los que hacen el show. Así, así de sencillo. Y en este orden de idea, lo que hay que hacer es un esfuerzo mancomunado para erradicar esas dos o tres o cuatro o diez, o como se quiera llamar en este caso, personas desadaptadas que se infiltran en las barras para causar los destrozos que hemos visto. Continuamos en Voces del Senado contándole los temas tratados en el debate de control político desarrollado en la Comisión Séptima sobre la convivencia en los escenarios deportivos. El senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, solicitó incluir en el plan decenal prevención y rehabilitación para los jóvenes e incluirlos también en programas académicos. Escuchemos al senador Álvaro Uribe. Yo sugeriría que le introduzcan dos cosas. Dado la muestra que acredita que hay un alto porcentaje de jóvenes en esas barras que consumen alcohol, marihuana o cocaína, yo creo que se necesita que ese plan decenal incluya y se comprometa en un gran programa de prevención y de rehabilitación. No vengo a hablar del tema penal. Yo diría que ahí se necesita prevención y rehabilitación y en Colombia la ciencia ha avanzado bastante en ese tema. Y el otro tema, hay ahí unos niveles de escolaridad muy bajos en promedio. ¿Por qué no involucran al Sena en ese plan decenal? A ver qué puede hacer el Sena para inducir a estos jóvenes de las barras en el tema en la educación, en la formación. Y diría que a los que tienen educación en niveles aceptables y a los que no tienen educación en niveles aceptables, es muy importante que una entidad como el Sena, por ejemplo, que haga parte de ese plan decenal de convivencia en el deporte, en los estadios, lo forme en convivencia. Hay un libro que pedí esta mañana, bien importante, que lo ha escrito César Mauricio Velázquez sobre el fútbol con alma. Es un libro que ilustra bastante cómo con todos estos esfuerzos se puede lograr corregir aspectos que desdoran al fútbol. Al fútbol que todos le reconocemos su importancia en Colombia. Voces del Senado Y después de esta noticia de gran interés para todos los colombianos, continuamos en Voces del Senado con otros temas que fueron noticia durante esta semana. Preocupado se mostró el senador del Partido Centro Democrático, Rigoberto Barón, frente a las diferentes garantías que tienen los desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Congresista Barón se cuestionó sobre la importancia que tiene para el gobierno nacional los miles de colombianos que deben de buscar el sustento suyo y de su familia sin tener las mismas garantías. Realmente hoy acaban las zonas veredales. Mucho se ha dicho acerca de tan anhelados día en que las zonas veredales pasan a la historia. Sin embargo, hoy realmente acaban las zonas veredales. La respuesta es no. Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, dijo que de ahora en adelante serían, hablo comillas, espacios territoriales de capacitación y reincorporación, cierro comillas, para dar inicio al proceso de alfabetización, educación formal e incluso profesional. Se les van a seguir garantizando por cuatro meses más los servicios, comida y los arriendos de dichos predios para que según Córdoba no se distraigan de la reincorporación. Yo me pregunto si al gobierno nacional le importa los miles de colombianos que a diario andan distraídos buscando cómo mantener a su familia. También se dijo que en la medida que sea necesario se van a comprar predios o ampliar los arrendamientos porque lo único importante es un proceso ordenado. Pero, ¿qué van a comprar estos? ¿Quiénes van a comprar estos terrenos? O mejor, ¿a quién le van a comprar o a quién le van a arrendar? Quien escucha esta información creería que la situación económica del país de la FARC no es la misma de los colombianos. Pues un país en el que hoy la utilidad neta de cementos argos se desploma en un 84.5% y en el que fabricato tiene que frenar la producción textil durante 15 días por las condiciones negativas, no es lo mismo un país que pueda gastar y gastar sin medida alguna. Entonces, ¿qué es lo que se acaba hoy? La paciencia de los colombianos. Porque si el gobierno nacional está dispuesto a comprar más terrenos, todo en nombre de la reincorporación, ¿por qué no lo hace lo mismo con los desplazados? Parece que este país que dice ser demócrata prima el interés particular sobre el interés común, dando a unos delincuentes que desangran el país unas mayores garantías. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos, Fernando y oyentes, que se siguen presentando debates de la reforma política. Esta vez el escenario fue la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde se acordaron cinco puntos claves para que la mujer tenga más visibilidad e importancia. Valentina Garzón nos tiene más información. Así es, Claudia, en la Comisión de la Mujer se concluyeron varios puntos de la reforma política. Mayor contribución de las mujeres, más financiamiento para las campañas, mayor acceso a los medios de comunicación y una adopción de una política de género en la arquitectura institucional electoral. Al respecto, el ex viceministro del Interior, Juan Fernando Londoño, afirmó que es un tema de sucesivas batallas, ya que hace años no se tenía en cuenta la participación de la mujer y ahora, poco a poco, las mujeres han ganado su espacio en la política. Me complace mucho estar acá porque personalmente es un tema en el que creo, pero además he tenido la oportunidad de impulsar este tema. Recordemos, y este quiero que sea un primer mensaje muy importante, este es un tema de sucesivas batallas. Hace diez años, un poquito más, el tema no estaba en la Constitución. El tema era un tema que no existía y poco a poco hemos ido avanzando y hemos ido logrando ganar espacio para las mujeres y ese espacio que se gana para las mujeres es un espacio que ganamos para la calidad de la democracia. Este no es un tema solamente de equidad, es un tema de que cuando hay más mujeres en la política, la política se transforma. La política se llena de nuevos contenidos, de nuevas prácticas, de nuevas formas de entender la sociedad y la vida en común. Allí donde las mujeres han logrado estos espacios de participación, el ámbito de lo público se enriquece. En los estudios, por ejemplo, que hay sobre este tema de la presencia de mujeres, es claro, la política social en la agenda de los congresos mejora mucho porque es que a las mujeres le duelen más los temas sociales, los temas de infancia, los temas de violencia de género, etcétera, que a los hombres. Entonces, digamos, no solamente es un tema de equidad de género que ya de por sí es suficientemente fuerte, es un tema de todo lo que conlleva una mayor presencia de las mujeres en la política. Y quiero resaltar esto, una pedagogía sobre la forma de entender la política. Muchas veces cuando nosotros planteamos estos temas, no, que no pudimos, no. Sí podemos porque vamos cambiando la mentalidad. Hace diez o quince años la respuesta que nos daban a nosotros los directores de los partidos cuando hablábamos del tema de género. No, doctor, es que no hay mujeres para la política. No hay mujeres. Entonces ustedes nos van a obligar a tener mujeres en la política, pero no hay mujeres. Pues no hay mujeres porque los partidos tampoco tienen la obligación de buscarlas. En la medida en que tengan los partidos la obligación de buscarlas y en la medida que mejoremos las reglas institucionales, los partidos van a ayudar a generar liderazgos femeninos. Por su parte, la representante de la Cámara y presidenta de la Comisión de la Mujer, Luz Adriana Moreno, puso de ejemplo el largo trabajo que se ha venido desempeñando junto con las mujeres de su departamento de Caldas. Indicó que si las mujeres se ponen en la tarea lograrán muchas ventajas en beneficio del pueblo colombiano. Yo he venido trabajando e impulsando fuertemente las mujeres de mi departamento antes de las elecciones de alcaldías, de consejos y asamblea. Y logramos tener una gran cantidad de mujeres en los consejos de todos los municipios. Hoy tenemos presidenta mujer del consejo en el municipio de Rizaralda, Liliana, en el municipio de Villamaría, Tania, en el municipio de Río Sucio, a Doña Samaria. Y tenemos inmensas mujeres en Manizales. Tenemos la única mujer, concejal Margarita María Méndez. Y hemos venido trabajando de la mano desde el Congreso, desde las asambleas, desde los consejos. Entonces, si nosotros nos ponemos en la tarea de las mujeres, somos juiciosas y lo logramos. Nicolás Farfán, director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, propuso que ante la renuncia de una candidata, este puesto debe ser ocupado por una persona del mismo sexo para cumplir la cuota de género. Además, mencionó actividades que con o sin reforma la Registraduría está haciendo. Como que en todas las bases de datos se incorpore la variable de género para poder tener estadísticas de participación de mujeres. Quiero mencionar algunas actividades que con o sin reforma la Registraduría está haciendo de cara a las elecciones de 2018. Fruto de los diálogos que hemos sostenido previamente con ONU Mujeres, hemos incorporado en todos los pliegos contractuales de los proveedores que resulten del año 2018, que en todas las bases de datos de jurados de votación, candidatos, testigos electorales, se debe incorporar la variable de género, incluida o también los electores, a efectos de que por primera vez en el año 2018 podamos tener estadísticas prontas y precisas de participación de mujeres. Hoy en día no sabemos cuántas mujeres votan porque no tenemos ese dato procesado. Nosotros nos vamos a tomar la tarea en el 2018 de coger todos los registros de votantes, que son los formularios P11, los vamos a digitalizar a nivel nacional y de ahí vamos a extraer la cifra de participación de mujeres en las elecciones de Congreso. Y asimismo hemos incorporado, como ya lo mencioné, la variable de género en todas las bases de datos, efectos de que tengamos estadísticas para la ciudadanía y la comunidad académica que puedan dar cuenta de información respecto a mujeres y también hay que mencionar lo de jóvenes. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Muchas gracias Valentina con las notas aquí en Voces del Senado. Y finaliza la emisión de Voces del Senado, pero no dejen de sintonizarnos la próxima semana, sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana. Asimismo los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co. Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche. Además, se nos pueden seguir a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook recuerden nos pueden encontrar como Senado Colombia y en Twitter arroba senado.gov.co. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado arroba senado.gov.co. Nos escuchamos la próxima semana. A continuación en Radio Nacional de Colombia, Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. Y antes de finalizar el programa Voces del Senado, Claudia, quiero saludar a todos los estudiantes que el día de hoy están presentando las pruebas de IFEX. Ya van a ser las 8 en punto en todo Colombia. Y en estos momentos ya se están preparando para analizar y para preparar esta fuerte prueba que además también va a dirigir su futuro. ¿Cómo le fue a usted en la prueba de IFEX, Claudia? Muy bien, Fernando. A mí me fue bien y espero que a todos nuestros bachilleres les vaya de la misma forma. Mucha suerte para todos ellos. Son el futuro de nuestro país. Igualmente un saludo muy especial para los padres de familia que han de estar asustados. Han de decir, ¿cómo le irá a mi hijo? Pues muchísima suerte, muchos éxitos y gracias por estar conectados con Voces del Senado. Feliz fin de semana. Hasta pronto. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional del Senado de la República de Colombia